Hola, ¿cómo estás? El día de hoy vamos a hablar acerca de Tesla y su trimestre. Prácticamente el día de hoy Tesla presentó un... bueno, su trimestre. El trimestre es un... cada tres meses las empresas que cotizan en bolsa tienen que presentar sus ganancias, su pérdida, sus activos, sus pasivos. Tienen que presentar sus libros contables. Y eso es lo que está pasando con Tesla el día de hoy, miércoles 21 de octubre. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, Tesla presentó el trimestre, pues no le fue súper bien, pero tuvo el trimestre positivo. Y pues vamos a analizar las gráficas y vamos a analizar un poquito de análisis fundamental, que yo prácticamente no manejo tan bien ahí, pero pues vamos a hacer del intento. Entonces, espero que te guste este video. Recuerda que la mejor inversión que puedes hacer en este canal es darle un like y suscribirte. Entonces, vamos a comenzar sin más preámbulo con esta partecita del tercer trimestre del 2020 de Tesla. Entonces, vamos a ir por eso en este momento. Aquí tenemos Tesla. Tesla tiene una línea... espérate a ver si estamos grabando bien. Tiene una línea aquí roja. Tiene una línea roja en la punta aquí. Una línea roja que se llama techo. Es un techo que no permite subir a la acción por encima de la barrera de los 450 dólares aproximadamente. Yo, en lo personal, esperaba que rompiera esa barrera. Tesla cerró el día a día 422 dólares, lo puedes ver acá. Y pensaba que con unos earnings positivos iba a presentar una subida fuerte rompiendo la barrera de los 450 dólares. Ojalá. Estaba siendo muy positivo. No fue el caso. ¿Qué es lo que sucedió? Tesla, en este caso, vamos a poner una gráfica en 5 minutos y aquí en lo gris estamos viendo lo que está pasando en el aftermarket, es decir, cuando cerró la bolsa. Este simbolito azul es cuando Tesla presentó ganancias. Sí, presentó ganancias positivas, pero no fueron tan fuertes como las anteriores, aparentemente. ¿Qué es lo que pasa? Presentó ganancias y la volatilidad de esto se disparó fuerte, fuertemente. Para arriba, para abajo, la acción de Tesla cerró a 422 dólares. Incluso llegó a costar, después de que presentó las ganancias, 441 dólares, 20 dólares más en un rápido. Y en este momento está valiendo, ¿qué? Aproximadamente 430 dólares, unos 8 dólares más arriba de lo que estaba costando apenas cerró el mercado. Quiero que veas esta línea roja que está por allá, los 450 dólares. No lo alcanzó. Ese es el techo que está intentando alcanzar y romper desde semanas atrás, semanas atrás, pero no lo ha podido hacer. Entonces, Tesla está como que en un va y viene, va y viene, entre la tendencia alcista y el techo. Es decir, prácticamente está intentando como que romper ese techo, ¿cierto? Que está a los 450 dólares, que es la línea horizontal que estás viendo ahí. Y esa tendencia que está acá, alcista, la acción está que toca el techo, cae, toca el techo, cae, toca la tendencia. Y entonces va a tener que definirse entre respetar el techo o respetar la tendencia alcista. Con respetar me refiero a que si va a romper el techo, respetando la tendencia alcista, o va a romper la tendencia alcista. O sea, no le va a hacer caso y la va a romper, respetando el techo. Entonces, eso es lo que te quiero expresar acá. El techo de los 450 dólares sigue vigente. Y es este movimiento. Mira que la acción de Tesla sube, toca los 450, cae. Toca los 450, cae. Toca los 450, cae. Y me imagino que de pronto esta semana toca los 450 y vamos a ver si lo rompe o cae. Pero los CERNIs no le dieron el suficiente empuje para llegar a esos 450 otra vez y retarlos e intentarlos romper. Eso es muy importante. Esos 450 dado que no los ha podido romper. No, no ha podido. Entonces, eso es lo que te quería mencionar de Tesla. Naturalmente, eso fueron las ganancias, no fueron un gran impacto. Como las anteriores ganancias que se han generado. Pero bueno, el caso. Quiero, pues, de aquí pasar a un análisis fundamental, muy básico. Que viene de un señor que tiene un canal en YouTube, pero que habla en inglés. Que se llama HyperChange. Prácticamente, HyperChange es un canal de YouTube que, pues, este personaje tiene... Creo que tiene esta página, es el dueño de esta página, no estoy seguro. Él presenta diferentes stats, estadísticas de empresas. En este caso, vamos a ver la de Tesla. Aquí, esto es un gráfico en donde tenemos cada trimestre, cada año. Trimestre 3 del 2020, trimestre 2 del 2020. Así se conoce exclusivamente hasta el trimestre 4 del 2016. Y aquí estamos viendo la venta de cada carro, de cada modelo. La verde es el modelo Y. El amarillo es el modelo 3. El naranja, modelo X. Y el rojo es el modelo S. Entonces, aquí podemos ver un incremento en el modelo Y. Y, pues, se sustituyó en el modelo 3. Se recuperó, de hecho. Pero, acumulado todo esto, vendió muchos más carros que los anteriores trimestres. Muchísimos más carros que los anteriores trimestres. Se pasó. Entonces, yo estaba escuchando un canal que estaba diciendo que, aparentemente, Tesla iba a tener un quarter, un trimestre positivo. Sin tener que hacer uso o sacar de su manga los bonos de carbono que, usualmente, son los que él redime para tener una milla extra en esos ingresos trimestrales y tener un trimestre positivo. No, aparentemente, lo que decían es que Tesla tuvo un trimestre positivo solamente y exclusivamente con los carros. Esto es muy importante para los críticos de Tesla. Porque muchos críticos dicen, ah, no, es que Tesla es una compañía positiva dado que tiene unos bonos de carbono que simplemente lo redime. Y con eso tiene trimestres positivos. En este caso, aparentemente, repito, fue positivo el trimestre por los carros. Eso fue lo que escuché. Espero que sea cierto. Recuerda, esto no es un video de recomendación de inversión. No, es un video de entretenimiento. Todo lo que diga acá es entretenimiento. No lo tomes como un consejo de inversión. Si tú quieres invertir, haz tu propia investigación. Esto solamente como entretenimiento. ¿Listo? Y recuerda, la mejor inversión que puedes hacer es un like. Eso es. Entonces, estos son como que las ventas de los vehículos. Aquí tenemos los segmentos donde obtienen sus ganancias. El segmento azul es de los carros. El energético es el rojo. Y el amarillo es el de service. Podemos evidenciar que la parte de los carros creció mucho más que los anteriores quarters. Los anteriores trimestres son las ganancias anteriores de cada trimestre. Subió mucho más que los anteriores. Se puede evidenciar claramente aquí, arribita. Seis mil seiscientos son seis billones. A comparación del anterior trimestre que fueron cinco billones, creo. Cinco billones y este fue siete billones, nada más. Aquí tenemos el operating income. O sea, el ingreso operacional. Que si la operación fue sustentable. Si entró más de lo que salió. Entonces, aquí vemos que anteriormente Tesla tenía trimestres consecutivos que el operating income. O sea, que la operación no generaba beneficio, sino que era negativo el ingreso. Y esto pues comenzó a cambiar un poquito en el 2018. Volvió a caer en el 2019. Y ya lleva cinco trimestres positivos. Ya lleva un año y pico con un ingreso operacional positivo. Es decir, que una operación sustentable, viable. Eso quiere decir que el cuartel fue positivo. Y esto es por esa razón que las personas hablan que Tesla debería ser aceptada en el SP500. Porque ya una de las reglas del SP500 para acceder a este club es tener como que un año de ingresos positivos en cada trimestre. Y aquí ya lleva aparentemente... Uy, estoy repitiendo mucho. Ok, ya lleva cinco trimestres positivos por lo que veo. Eso es. Y esta página te la recomiendo. Se llama Hyperchange. Muy, muy interesante. No quiero abordar todo este tema, pero pues está muy, muy bacana. En fin. Eso es. Este... Y ya para finalizar. Este... Vi... Pues... Que sacaron una nueva Hummer. Eléctrica. La acción de Tesla, pues no se afectó mucho en lo que yo sé. Pero eso es una evidencia de que la tendencia en el mundo está cambiando. La Hummer es un vehículo que para mí yo lo evidenciaba como que un carro que consumía y gastaba combustible a lo loco. O sea, era como que de esa cultura americana que, hombre, pongámosle gasolina y andemos para donde quiera. Y quememos gasolina para donde quiera. Hummer está desarrollando un nuevo EV, una pickup eléctrica. Un icono americano, como incluso se puede comparar con un Camaro, que sea eléctrico. Imagínate, aquí estamos evidenciando una tendencia y pues sí, este General Motors pues está actuando o reaccionando para mi punto de vista un poco lento. Ya pasaron varios años y vamos a ver qué pasa. Pero súper interesante, súper interesante el cambio de cultura que estamos evidenciando viendo esa noticia de que Hummer quiere sacar una pickup eléctrica. Eso es. Recuerda suscribirte. Espero te haya gustado este video. Nos vemos a la próxima. Y recuerda, la mejor inversión. Like. Va. Eso es. Hasta la vivita. Chao.